Si hincaras otra vez, tu dragas sobre mí, te esperaría medio desnuda y los pedazos de cristal de la copa que al brindar se rompieron sin querer, escribirían sobre mi piel En mi letalgo de amar, mi deseo de brillar, no te quise provocar, solo fue curiosidad Si hincaras otra vez, tu dragas sobre mí, te esperaría sin armadura Y los dobleces del dolor, como escamas de un colchón, reflejando nuestro amor Escribirían sobre mi piel, en mi letalgo de amar, mi deseo de brillar, no te quise provocar Solo fue curiosidad, en mi letalgo de amor